Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con Dios que se me apagaba de la olla Si una vez dije que te amaba, ay me arrepiento Y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con respeto me has pagado de la olla Si una vez dije que te amaba, ay me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer